¡Suscríbete al canal! 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 Empezaron a decir gordo, gordo, gordo por todos lados, gordo, 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 estás hecho en marrano. Ahorita estaba con el tío Robert porque spoiler alert, vamos a escribir un sketch en el cual me estoy convirtiendo en el poquito a poquito. ¡Ay, no! ¡Sí es cierto! Sí, porque la banda, todo fue a raíz de que comentaron, siempre comentan de que no, nada más te vas al tío Robert, pero ya en una publicación que puse que va a poner aquí Sebas la foto, estoy abrazando a Alex Fernández en su especial, vi como tres comentarios que decían, oigan, no mames, yo sí pensé que era el tío Robert y respuestas como de, güey, yo sí pensé que era el tío Robert. Si le hablé al tío Robert, vean cómo me estoy convirtiendo en él, ¡es una mamá! ¡Me estoy convirtiendo en él poquito a poquito! Y le dije, vamos a escribir algo que además, mediante arte y comedia, sane un poquito los motivos por los cuales en algún momento a ti y alcojo los cancelaron y que pueda ser una respuesta y una disculpa posible a eso. Entonces, te digo que no sales listo. Sales muy bien armado porque te hacen un ejercicio muy bonito en el cual te hacen ver un espejo en tu penúltimo día de la clínica. Te hacen ver un espejo y todos los compañeros pasan y te van diciendo cualidades, o sea, como hacen dos... Y hay gente que le hace... Y le dicen, ¡no! ¡No! ¡Detente! ¡Muébalo! ¡Fíjate un rato y luego ya sal! Y afuera se suele desmadre mañado mismo. ¡No! Te hacen ver un espejo y ¿qué? Mientras pasan tus compañeros y estás o viendo el espejo... Tú estás viéndote en el espejo... Y pasan tus compañeros. Entonces, pues, nomás levantas la mirada y ves al compañero, vas a la mirada y te ves a ti. ¡Sí! Y pasan y te dicen cualidades, o sea, te enlistan, te dicen... Eres hacendoso, eres buen pedo, eres cagado, cantas bien, así, etcétera, etcétera. Nos ponías música en la mañana, o sea, muchas cosas que, como son mares compañeros, empiezan a repetir, entonces nada más palomean. Entonces, es muy bonito ver cómo, cuando tú fuiste bueno dentro de un lugar, tus cualidades suman bien chido. Un compañero, lamentablemente, le fue la verga en su salida. Porque te dicen todas estas cualidades, y te dicen, no nos gustaba decir defectos, sino cosas que puedes trabajar para mejorar. Claro. Porque es lo que estás haciendo... Varios de oportunidades. Porque es lo que estás haciendo cuando sales de una clínica. Aprender a tomar agua. Por ejemplo. Y día a día procurar ser una mejor persona para reunirte de tus errores. Entonces te ponen todos estos ejercicios. Entonces hubo uno que no le podían decir muchas cualidades. No, porque era bien manipulador. Por si era culero. Por si eres de la verga, que nada tiene que ver con tu adicción. Y era un morillo de 16 años que entró por cristal heroína y lamentablemente recayó. Y por no abocarse al proceso. Porque no sé si hay cosas que yo no voy a contar aquí, porque son primadas. Claro, claro. Pero que eran muy incongruentes lo que él hacía, cómo se comportaba y cómo quería que su papá reaccionara. Era muy doloroso de él. Pero a la par con unas compañías como Matoxama, Giovanni y Daniel que hacía ejercicio diario en la mañana y en la noche. Entró gordito, y hacía ejercicio diario. Y el güey... Lo que yo le decía era... Lo que pasa es que tú tienes una motivación más cabrón es que acabas de tener un hijo. O sea, y en el guión hay un personaje cuando decide algo como el Breaking Bad, decides que voy a volverse malo para tener dinero para la familia. Motivación. Tiene un ángulo de motivación que tú como espectador dices yo estoy contigo. Aunque la historia de Breaking Bad sea de un marriage. Dices estoy contigo porque tienes un ángulo motivador. Claro. Le decía a Giovanni y Daniel y le decía tú entre todos tus compañeros adictos al cristal, al alcohol, a la cocaína, a los opioides. Y que tú en tu alcoholismo tienes un ángulo motivador que es tu bebé. Entonces lo tienes... Como lo que diría Víctor Franco, tú sabrás que estuvo... El hombre en busca del sentido es un libro. Domingo y yo también no tenemos puta idea de qué estás hablando. Sí, vas a ver porque es judío. Tendría que saber. Domingo no es judío y es muy racista de tu parte que por qué tiene la nariz así le digas judío. Tú sabrás. Llevas tu pena. Ya sabrás. Bueno, ya sabrás entonces porque te lo voy a decir. Víctor Franco fue un... Era un terapeuta, era un autor. El positivismo que estuvo en un campo en Auschwitz. Estuvo en Auschwitz y el güey fue de los que salió, ¿no? De los que logró salió. Con el motivo de que cuando él entró todos sus escritos se los destruyeron y él tenía que salir para escribir este libro y esta teoría de cómo había gente que entraba a Auschwitz y sin haber siquiera llegado al campo de concentración moría. Había gente que moría en los dos días, había gente que... Y había gente que resistió a las condiciones más atroces y deshumanizantes de la existencia. ¿Es positivismo o no estoy equivocando? No, es logoterapia. Bueno, o sea, la logoterapia. Que es la búsqueda de sentido en tu vida. O sea, la gente que sobrevivía era porque tenía un motivo. Encontraba un... Lo que hemos dicho muchas veces aquí, la taza. O sea, si no tengas nada, tienes una taza en donde cuando te levantas a ver un pájaro volar en la mañana a pesar de que una noche antes te hayas fallado a ti, no le hayas fallado a la gente o esa mañana te sientas orgulloso con lo que hiciste, puedas voltear a ver un pájaro volar y tener una taza en la que sirvas tu té, tu agua caliente, tu café y te inspire a salir. Y así no tengas nada, tengas una pinche taza y lo dijimos aquí, es lo otro, que tu motivación es a que no tienes motivación, porque así le hice yo. Entonces, no me voy a decirte soy una verga, sino que con ese tipo de motivación, ese tipo de pasión pude salir adelante, pero todo lo que tienes que hacer es un camino rarísimo de redención. entonces te decía que tienes estas clases, ¿no? Y en una nos dijeron hagan una lista de las personas que les han hecho daño y al lado de las personas a las que les han hecho daño. Y yo decidí llevar mi lista un poquito más allá y extenderla a todas las personas que si bien no les hice daño en algún momento por cómo me vieron alcoholizado o bajo el consumo de otra sustancia los llegué a asustar. O te llegué y en este camino de estar pidiendo perdón la gente me ha dicho como ¿Y qué hablas? ¿Estamos iguales? Ah, sí. Pero yo tengo que decírtelo y de igual manera se lo tengo que decir a la gente que escucha esto a mis fans que tal vez me llegaron alguna vez a ver alcoholizado me llegaron a ver en algún mal estado y no fue lo que ustedes esperaban y los decepcioné pero yo estoy para pedir perdón y era lo que les decía del cuaderno en la clínica no voy a mostrar el nombre de la clínica pero nos daban un cuaderno donde teníamos actividades como que podíamos tomar nota de lo que hacíamos donde escribí yo chistes muy cagados porque mi próximo show se llama Rehab Rehab así Rehab ahí se llama mi próximo show aquí están los que hicieron daño y aquí están los que los hicieron daño es que como todos el mismo nombre sí sí aquí estás ay en algún momento algún comentario que llegue a hacerte igual a lastimar yo me siento mal por eso y siento que cada día tengo que estar redimiendome y pasó algo muy bonito porque estoy en este camino de redención y hace mucho me agarro el cuaderno me agregué esto que dice responsabilidad amor sabiduría perdón escucha redención charla irse hasta sanar les pido perdón ay Richi gracias les pido perdón estoy trabajando bien en ser una mejor persona yo te perdono por cualquier daño que me hayas hecho cualquier comentario fuera de lugar o cualquier situación que me pudiera haber hecho daño y te pido disculpas también porque yo también te he hecho comentarios y de hecho ahorita que estábamos aquí y vi el Ecuador de Dockstown Hook me acuerdo de un día que vine aquí a tu casa y estábamos tú y yo aquí platicando y estábamos echándonos un gallo y así y te dije ay ya estás como Dock como que te hice un comentario ahí para que no sepa Dockstown Hook es alcohólico reconocido o sea bebe diario el vato sí, sí el vato no, no fue reconocido lo hice o sea sus shows la mayoría los gaba pedo pero como que si estábamos aquí y tú te estás echando unas chelas o algo y te dije ah mira si andas ya como en el camino de Dock y recuerdo que fue algo que sí vi en tu gesto que no te gustó ¿se adelantó? ¿se mueven mis ídolos? y que no sí pero fue algo como que sí te... me hundió ajá te hundió entonces yo te pido y me dices que cagado y no te creí güey que cagado cuando me mudé a vivir a zona donde vivimos me dijiste te vas a probar un chingo de drogas vas a probar el perico y te va a mutar esta zona porque esta zona muta y yo claro que no y de repente entró cariño pinche le existen ya las mujeres entonces el otro día te digo que yo aquí lucho mucho con que el universo no te coloca cosas y tal vez tú estés en desacuerdo pero que estas cosas que suceden que le atribuyes a Dios y a los planetas yo creo que simplemente es un sistema de universo que ese es el me parece que el cuarto paso que es aceptar que hay un poder superior que rige sobre todo el mundo y tú no puedes cambiarlo si tú no crees en Dios le pedí a a la directora de la clínica que por favor me explicara ese paso y me dijo ok te lo explico para no la versión no creyente dije yo soy creyente pero dame la versión no creyente para que pues esa es la chida la verdad es decir con el amor de Dios y todo es bien fácil y me dice el universo está ocupado sucediendo tú puedes pelear con el Wix y te meten a fila de las tortillas o esperar 30 segundos más a que tienes tus tortillas porque el universo está ocupado sucediendo desde hace muchos años entonces lo que te sucede no es una tragedia no es un beneficio no es el karma que el karma es un concepto muy bonito muy muy bonito pero también la anarquía y ninguno de los dos se fue el karma y el dharma el karma es la versión mala el dharma es la versión mala y lo que dicen los Hare Krishnas es que es un universo que tú rompes así el karma al hacer algo malo tú lo rompes y la única manera de hacer que vuelva es que suceda algo como que lo equipare y lo mismo con el dharma que es la versión buena entonces algo chido pues el karma es a cada acción es una reacción ¿no? o sea cada causa hay un efecto como los colistas Sebas por favor no pones la escena acción o la acción películas a ver los colistas películas y el dharma es el servicio ¿no? es lo que tú vienes a hacer a este mundo o sea el sentido un poco que le das a tus acciones reparadoras para sí para pues yo digo para dormir en paz y como aportar algo positivo a este mundo ¿sabes? pero el sentido por el que o sea como yo lo que saqué el tema como entiendo el dharma es que es la versión buena del karma o sea todas esas cosas buenas se te revisen cosas buenas el karma aplica para malas el dharma aplica para malas así era como yo sin abrir un poco el libro sobre el tema lo había interpretado en una entrevista que vi con un Hare Krishna que los Hare Krishna rock and roll son las personas más pacíficas del mundo están súper chidos los budistas quieren besar niños estos güey parte de su rito es cocinar los Hare Krishna parte de su rito es cocinar si por ahí hay un Hare Krishna que le guste besar niños no sabemos bueno no podemos generalizar ninguno pero bueno ya sabemos que la tierra es el máximo líder del budismo le gusta estar niños el caso es que sales de la clínica listo pero no listo y un compañero Sam Sam vea 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 puedes pedir puedes pedir súper y obviamente no puedes pedir ni red bull ni refresco ni nada no te dan nada de o sea no puedes tomar puedes tomar café adentro no depende la clínica ya depende el costo de la clínica las limitaciones que hay honestamente entre más bajo el costo de la clínica más limitaciones y más responsabilidades te vas a pinches oceánica y obviamente te tratan como o como en ese episodio como en ese episodio de Succession que internan al hijo y está en una pinche clínica en Europa así en un spa pero te ponen muchas limitaciones te quitan el celular yo todo pendejo me compré un Nintendo Switch o sea ay mi vida Nintendo Switch en la clínica te quitan el teléfono y hay algo muy cagado que ya estoy probando en el material de rehab es que teníamos ahora un salón de eventos entonces tenías a los güeyes macerizos el sábado de pena güey y escuchábamos y nos imaginamos cómo sacaron los carajillos y me decía un doctor esto lo sabió como un chiste en el show pero me decía un doctor ¿qué es lo más que has visto aquí? me dijo bueno puedes tomar café descafeinado que te haces con tu Nescafé shoutout para los alcohólicos rehabilitados por favor debería buscarnos Nescafé por favor porque había una mezcla que era la ¿cómo se llamaba la mezcla especial? Taster's Choice esa mierda Nescafé te busco aquí como alcohólico rehabilitado esa mierda Nescafé Taster's Choice nos hacía sentir en la clínica con un café soluble que teníamos un buen café nos hacía tener esta mentira de un café descafeinado gracias y esta es la parte mala Nescafé ustedes no apoyen esto pero yo dije a un doctor ¿qué es lo más que hay esto aquí en la clínica? me dijo güey con el gel antibacterial y el café Taster's Choice bueno no Taster's Choice con el café con el café con el café y un día estoy te digo que tenía compañeros adictos al cristal y ves unas cosas horribles como un cabrón que se hacía tacos de Miguelito después de la comida ahí adentro saludos a Pablo yo le decía olvídate de tu adicción al cristal güey eres un pinche asqueroso por hacerte tacos de Miguelito y un compañero que se llama Nacho que me ha dicho tú puedes platicar lo que quieras de mí en la clínica me decía Nacho entiende que no estás en un lugar normal no estás en un campamento güey todos aquí estamos bien pinches locos por eso estamos aquí Nacho estaba en su octava interracción wow venga Nacho venga Nacho te amo Nacho con todo mi corazón todos los güeyes que conocí ahí son como mis como mis hermanos entonces estábamos tomando una clase de yoga y yo me empecé a agitar mucho porque había mucha botanita y tuvimos una película había una tele para todo ¿muchas botanita? comí muchos pepinos lo que pasa es que acá en el destino todos los compañeros comí pepinos eso antes de yoga no durante el yoga ya botanita antes antes estábamos viendo una película y ¿qué película vieron? bueno los primeros días fue una pesadilla porque estaban viendo todas las de Avengers porque un güey que se llama Orlando no las había visto se le dio su gusto se le dio su gusto y las vean en español toda la primer semana de la clínica yo la recuerdo como estar en blockbuster o sea como viendo películas de mierda en español diciéndoles ¿qué pedo? así va a ser todo y así ¿por qué te sabes? ¿por qué no convives si eres tan chido con todos los demás? durante las películas no les decía se están pasando de verga con sus películas y aprendes a que tienes aprendes a que tienes 14 hermanos güey y que tienes compartir una tele bueno mis hermanos me compartían de sus pepinos sin algún y me pegué una empacadota de pepinos y empecé a tomar la clase de yoga pedos muy con las conseguillas me empecé a agitar mucho y dije siempre estás burlado de tu mamá de que le dices que el yoga no es un deporte que estás sudando como marrano demuéstrale a la vida que puedes hacer yoga y lo que me cuentan mis compañeros porque yo no recuerdo esta es otra opción para el título viste cortocircuito y cae al piso a convulsionar me encanta que mi cuerpo avisó o sea mi mente antes de desconectar ¿cómo se siente esto? yo creo que es cortocircuito ¿qué explica esto? al principio como pues así comediante pensaba me regalas agua por favor o sea convulsión así ya de convulsión ajá ¿de tanto pepino? de tanto pepino sí me di una sorpresa no me decían lo que pasa es que tu despedida en las vegas que ya lo he platicado antes en tu despedida en las vegas en las que no comiste como cuatro días previo a las vegas y después en las vegas no comiste nada y solo estuviste ingiriendo alcohol y marihuana tu pobre cuerpo estaba o sea traía así hinchadísimo el cerebro muchísimas gracias y desculpa un estudito que me acaban de hacer del cual salí vi puntitos y despuesito fue la convulsión paréntesis pero sin resentimientos el caso es que desperté como así como voy a Korsman cuando abro los ojos y están todos viéndolo en la alberca y yo dios mío universos paralelos y toda contada algo precioso ya mencionó a Boya Korsman paréntesis le dije a Yara esta fantástica amiga fotógrafa le dije a Yara me encanta este episodio de Boya Korsman donde toda la temporada quiere salir a correr nunca puede y siempre lo sobrepasa un mono como Rafiki que está como más ruco y lo sobrepasa corriendo en chinga y cada vez que sale a correr el rato lo sobrepasa corriendo en chinga no recuerdo que final de temporada es spoilers pero en el final de temporada Boya que evoluciona un poquito como personaje y sale a correr y dice no puedo a la mierda no puedo no puedo se tira y tiene una sombra encima y cuando abre los ojos es este chango y le dice you just have to do it every day that's the hardest part no más lo tienes que hacer diario esa es la parte más difícil pero it does get easier se vuelve más fácil con el tiempo you just have to do it every day lo tienes que hacer entonces se vuelve más fácil con el tiempo nada más lo tienes que hacer diario pero empieza a doble al menos etcétera nada más lo tienes que hacer diario y para ti eso a Yara y en la clínica el mismo contacto exterior que tienes con agentes que te mandan cartas y carta de man Yara me mandó esta carta en la que me puso un print de pantalla de ese señor Boya Cosman y me puso nada más tienes que hacerlo diario esa es la parte difícil pero nada más tienes que hacerlo diario ese tipo de cosas te motivan muchísimo entonces ahorita voy a contar el ejercicio espejo ya sé que no acabe me da la convulsión despierto como Boya todos así under un morito de 14 años que entró por opioides y me dice te habéis hecho mierda y yo pues para que pienses a como me veste verás wey para que cuando salgas de aquí le eches ganas cabrón porque se murió mis respetos pinche estivo wey en la clínica como me hiciste reír cabrón mi hijo mi hijo Ander cortate el pelo porque iban a cortarte el pelo wey llevas tanto tiempo y se va a cortarte el pelo cortate el pelo y yo espérate Ander vamos a ver como los dejan vamos a dejar como al cambio y pérez un jugador de la américa y salga mi niño Ander de que no le cortan así el pelo aquí me despierto de la convulsión y me dolía mucho el paladar me dicen los papás que cuando te estabas ahogando estoy espoyando mucho del show wey pero me va de verga cuando te estabas ahogando uno de los doctores metió una paleta estas porque en la convulsión estabas morado y pensábamos que estabas morando hasta que te íbamos morado y te estabas ahogando y en la convulsión te tenían que despegar la engueva para dar y un doctor la despegó tan rudo que se rompió y yo así la agarré como recorrito y me guardé en la bolsa y lo que me encanta contar esta negra es que el doctor que hizo eso no era un doctor de la clínica era Pablo el compañero adicto al cristal de los nivelitos Pablo es doctor que nunca juzgues a un adicto entre ustedes puede haber un cabrón que salva vidas y ese día me tuve que clagar mi llanto y avisarle a mi mamá como de que onda nada como estás una convulsión real si te pasaste de verga tú bien relajado diciéndome que te dio una convulsión ¿pero por qué te han ido a ocultar tu llanto de tu madre? porque la iba a asustar más imagínate ya estás en una clínica ya te tocó el shock de ver a tu hijo entrando a la clínica pedo ya te tocó verlo llorar diario o sea ya como yo no quiero fregar más a mi mamá tienes esta dinámica espejo y después de todas las cualidades y los beneficios y esto no lo tuvo esto para que veas el compañero al que eligió nunca tenía muchas chingadas al final para armarte otra vez pasa a cada uno de tus compañeros y te dice cómo te va a ir allá afuera lo que valoraron de ti cómo te conocieron o sea en vez de decir cualidades te dice güey yo aquí conocí un gran ser humano que sé que con la responsabilidad que tenía que ir adentro para limpiar la mesa conmigo después de cada comida y pasar los trastes a las chicas que tanto nos tiraban palo y que tanto nos cocinaban yo sé que ese humano puede ser allá afuera porque hubo un morrillo que entró como a romper la dinámica y a mí me apuntó mucho que se meó en un bote de basura por hacerse chistoso y entonces nos cagaban ahí en esa dinámica del despejo no, no, no nos cagaban todos y le dije esto es otro paréntesis le dije a mi terapeuta shout out le dije te dicen todas estas cualidades tan bonitas te dan tu abrazo y al final eliges una rolita y antes de la rolita lees una sustancia lees una carta a la sustancia y una carta a ti mismo yo me acuerdo que la de la mota decía hermosa flor la más bella me hiciste caer figurativa y literalmente me hiciste decepcionar gente asustarla alejarla etcétera quemas la carta mientras todos están abrazando en un círculo y si quieres cantas una canción como si te tienen ahí y si no utilízame señor en tu espíritu una cosa ahí como cristiana recuerden que los fundadores de droga son cristianos pero no te presiona nada que dica eso tenemos la canción por si no pensé que voy a reír voy a reír no o la canción que escojas yo escogí carte d'hien de maverick porque dice no estoy drogado no lo necesito para ver todo de colores yo soy feliz y se los digo con honor estoy me siento bien y escogí también porque porque duraban la quema porque después te empujaban a la alberca y cuando salías de esa alberca se supone que estabas renaciendo y puse San Lucas de Kevin Carle porque dice grita y ponte ya a vivir que todo va a salir mejor si es capaz de vivir allá llorando siempre en tu habitación y le decía a Carla Camacho que nunca en tu vida te sientes tan fuerte como ese día sales así wey todos tus hermanos te sales a la vida empiezas a hacer las cosas bien y te empiezas a disculpar con la gente a la que me fallaste disculpas que no tengo por qué hacer público hasta aquí pero empecé a experimentar la dicha de sentirme y estar bien y empecé a llorar un día en la mañana de gusto y dije ocúpate ya tienes trabajo y dije ¿Hace cuánto no lloras de gusto, güey? Un ratito Y me sabía llorar de gusto porque me di cuenta Que hace mucho no ganaba esta lista Y Y Y que ya llevaba Una Muy buena palomeada ¿Sabes? Entonces me dio gusto Y estoy viendo la lista Y te digo que yo no creo Que el universo te Avienta cosas, sino que tú estabas Tú estás trabajando constantemente para ellas Entonces cuando suceda que no se te haga una coincidencia Porque estabas Tanteándolas todo el tiempo, güey No es como que No, Nancy, nos subimos al coche y sonó David Bowie, güey Porque estuvimos, güey, claro que sí, David Bowie son en todos lados Este Estoy viendo la lista Y viendo a personas que ya pueden pasar a palomear Y agregando gente, como en este caso tú Para disculparme Y me llama Giovanni Daniel Giovanni Daniel Daniel lo parecía Ajá Y entonces tiene colomio las manos ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, hijo? Güey Tenía el colomio las manos con lo que llamaste Y me dice Que estoy en un centro comercial Y está tu amigo Lalo Y se acabas comiendo pollo en un restaurante Más allá en el universo Y le dije Me dice Le interrumpo y yo sí le interrumpo Entonces Le pasa el teléfono y me dice Carnavalito, una disculpa, estoy comiendo Le dije A mí me contesta ese teléfono Hijo de tu puta madre Y luego Le dije Le dije Oye, este Uy, te interrumpió Ahorita Le dije Pásame a Santos El carnal de la Lo que probamos Lo admiro muchísimo Le dije Pásame a Santos Los saludos Y les dije A los dos Este carro que he usado Ahorita es como uno de mis Hermanos Dentro de la Dentro de la clínica Y entonces Sale Según tu sanado Y lo que les decía De Sam Que cuando entré A la clínica Me dijo Bueno, puedes pedir Nutella No vamos a pedir Tengo un restaurante Pero puedes pedir Nutella Cuando salió Sam Su terapeuta Que era mi terapeuta Le dijo Lo así Lo así Y le dice Sam, ¿te digo algo? ¿Te digo la verdad? Sí Este Vas a recaer A un efecto de la coca Tu terapeuta En su día de salida Tu terapeuta te dice Vas a recaer Y yo Sí, ¿qué huevos? Es esta culera, güey Y Entendí Mi hijo lo mismo A mí cuando salió Y no es que la mora Te esté programando Para que recaigas Sino que Sabe que el proceso En un inicio Es un alcohólico Que estuvo El tiempo que estuviera guardado Viviendo bajo esas normas Y ahora sabe Vivir bajo esas propias normas Entonces Puede o comprarse Un cigs de chelas Por lo que yo les decía A mis compañeros adictos Al cristal Les decía Entiendo que tu visita De ser muy fuerte Porque A mí se me antojan Unas chelas Otra promoción Las pido en Rapi Turbo Y en 10 minutos Tengo sus hermesas heladas En mi casa Para taparme un pedo Que hice un coraje ¿No? Y lo mismo Con un Adicto al cristal Pues decía Pablo El vato El vato doctor Pablo estuvo Pablo estuvo Un año en la clínica Le decía Güey Tú tienes que Salir Y a la farmacia Buscar una solución Contactar al dealer Que te dé la piedra Que te dé el cristal Perdón Pasó la mezcla Y estar teológico Porque Entiendo que La adicción al cristal Va a ser muy fuerte Como para que me digas Este Que a pesar de todos Estos pasos No hay momento En el que puedas Tomar conciencia ¿No? Y detenerte Y por eso Pablo Estuvo tanto tiempo Porque salió Estaba limpiado de su casa Encontró cristal Lo inhaló Y dijo a su mamá Mamá Encontré cristal Lo inhalé Y lo volvió a meter Se hizo una gran decisión ¿No? No está listo Entonces sales Con todo tu sistema De creencias Si aceptaste bien El viaje Y el proceso Sabes con este aprendizaje Pero Sigues más emocionante Y digo Bueno entonces Tuve algunas recaídas Que yo no las veía Como recaídas Porque si a ella No estoy haciendo daño A nadie Estoy en esa gran Mi clase Entra No solo Tuve esas recaídas Y Un día pude Afortunadamente Como Comprender El enemigo Que es Y lo que no hace Tanto física Como emocionalmente Porque en estas recaídas Dije A ver A ver A ver Yo era bien padre Yo era bien divertido Yo ahora no quiero Ni salir a la calle Estuve una recaída En la que si Al principio Mucha diversión Mucha dicha Una comida con el diablito Y algo escalante Y que al final No vayas a comer Con el diablito Sabiendo de la rica El diablito El diablito El sobrio El sobrio En esa comida El diablito El de Papo ya no tomes Por favor Ya no pidas Nada más Y se vino En mi casa Y sigo chupando Y jugué luchitas Con él Y algo me dijo La verdad Estuvo súper divertido Y si Estuvo divertido Pero al día siguiente Disculparme con todos Va a ser lo mismo Entonces me pude comprobar Una vez más En estas recaídas Que Que no tiene caso O sea Que te lastimas mucho Que te levantas triste Que lo que A mi percepción Tiene alcohol Y esto no es Una intervención Para nadie A mi percepción Lo que tiene el alcohol Es que Te sientes triste Tomas La cagas Y al día siguiente Te levantas Más triste Porque el problema Por el que te enteraste Sigue ahí Y ahora estás crudo Y si te pasaste De pega Tienes además O sea Porque la cruda Te hace sentir ansiedad Y sentirte emocionante Pero además Si borraste el cassette O no borraste el cassette Y hiciste algo Que la cagaste O te metiste Una sustancia extra En el calor del alcohol Sientes un doble Doble culpa De culpa Entonces ahora ya Tal vez la culpa De lo que te lastimó La culpa de la pega La culpa de la carne Sexual Que buscaste En ese momento Con tal de Satisfacer como animal Una necesidad sexual Venirte Y dormirte Y al día siguiente Repeat Entonces Te dejas de engañar A ti mismo Y lo que les decía De este proceso De manera pública Y se ha chocado Mucha gente Saliendo ya De la clínica Me dijo Tanta gente gordo Que lo que decidí Fue Dije Voy a intentar Una semana Lo voy a probar Para bajar detalles Estar viviendo A pura dieta De Cocaína Y café Y nunca Nunca he comprado Cocaína En mi vida Pero un rapero Me Me la consiguió Me la regaló Y estuve intentando Trabajar Una semana Con él Y dije Wall Street Wall Street En los 80 De Wall Street Así se movió el mercado Con banda Periqueándose Y eran Súper exitosos Y yo estoy tan claro Y tengo tantos espíritus Ahorita que Para bajar de peso Para bajar de peso Y para estar despierto Y costumbrar los proyectos Voy a estar en Coca De repente me salí de las juntas Y me meto a un perico Son cosas que nunca había hecho Yo sé que ustedes Todavía habían pensado Que yo meto a un perico Nunca lo habí hecho Hasta que salí Nunca lo habías hecho Bueno Salgo probaditas Etcétera Sí O sea Nunca Si me paneaste De la chingada Me viste en perico Nunca 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 Y si te pensabas Que estaba perico Solo estaba pedo Y bien marihuana Neta Todas esas veces Me daban mucha risa Porque decía Que risa piensas Estoy perico Y yo estoy nada más Pedísimo y pacheco Si estudiaba perico No lo traía Efectivamente El perico te da Lamentablemente Una agilidad mental Y una entrega laboral Verguísima Pero también te da Un dolor de cabeza Irreal Que yo pensé Que la misma coca te quitaba Pero no te quita Cuando ni nada Te duele más Te raspa arreglar la nariz Te sangra la nariz Y como contiene Gasolina Tú te la pasas Por acá Y pasa por Empaladar Y pasa por tu lengua Tú de un día De cocaína Y tú tienes Pasado oscuro ¿Sabes? De un día O de cocaína Vas a vivir Como de cuatro A cinco días Con una sed Que no te vas a poder quitar Porque le metiste gasolina A tu cuerpo Porque la cocaína Yo no te lo estoy diciendo Como de Leí un artículo No La cocaína Para hacerla Necesita gasolina Entonces Todas las sustancias Amoría Está cortada Como cualquier mierda Además Acetona No te estás metiendo La de Tony Montana Aunque te estás metiendo La de Tony Montana Tiene acetona Tiene gasolina Tiene sustancias De este tipo Que te secan la boca Y no te permiten Estar en paz Ni siquiera dormir en paz Porque aunque Ya te vayas a descansar Y hayas Como respetado estos ritmos Para no seguir en el rush E irte a dormir Este Como seca Tu sistema En tu boca soluble Duré tres días Con esta fantasía Adela Y yo te puedo decir Yo de las épocas En las que me metí a coca O sea tampoco Nunca fui así Una Tony Montana Pero bueno Si era un consumo De fin de semana De pertenecer De ser parte De estar ahí en el baño Con las personas Haciendo la cosa Que no hay que hacer Y lo que puedo Describir yo Desde mi perspectiva Es que mi alma Decía Bye O sea es como si mi alma En el momento En que yo me metí a un pase Me decía Bueno Nos vemos al rato Adiós Y lo que sucedió Y lo que ha dicho Ahorita con el tío Lobre con el coco Es que Les digo que Como soy comediante Puedo hablar de esta experiencia Pero sé que se va a identificar Desde su punto de vista laboral Al ser comediantes Somos muy sensibles A todo lo que está pasando En el mundo Tanto para comedia Como para Sentir tristeza Como para sentir enojo En un día Puedes de más de ver situaciones Experimentar las tres Y llevarte algo para tu show Este sistema De ideas Causa tanto conflicto Todo el tiempo Que te hace ser ansioso Y te hace estar Así nunca quieto Y lo que sucede Es que cuando Te pones una peda Te fumas un gallo O te das Un Hongo Un ácido O un pericazo No sé Un pericazo Ese sistema O cuatro shots De tequila Ese pinche Sistema de caos En tu cabeza Se dopa Y se va Es por eso Un chino Es como Después del show Se ponen unas pedotas Ahí en el boco Porque es como Y lo entiendo Y lo respeto Y jamás Voy a entrar al diente Y reunirlos Pero estas pedas Que se están poniendo Es como para callar Estas Estas voces Y yo estuve ahí Claro que las callas Yo ahí Richie me iría Más atrás todavía Sentiendo la neurosis Sentiendo la sensibilidad Los traumas de la infancia Pero como dice Un terapeuta Que se llama La Bormate Que justo se especializa En trauma Y es eso O sea cualquier adicción Cualquier O sea no voy a decir Las neurodivergencias Porque obviamente Hay muchos factores Que considerar Pero Pero pues sí Ansiedades Depresiones Adicciones Hay traumas Con T mayúscula Y hay traumas Con T minúscula Pero al final Esos traumas De la infancia Probablemente Los primeros seis años De edad Se hicieron Estas heridas Que intentas tapar Con todas estas cosas Con las que Y los intentamos tapar ¿Sabes? Entonces muchas veces Queremos sanar De que ya no voy a hacer eso Ya no voy a hacer eso Y recaes Y recaes Y recaes Porque hay unas heridas Muy cabronas Que es como Cómo las reparas ¿Sabes? O sea Cómo primero las accesas Las reconoces Las ves Y cómo vas Si tienes la oportunidad Con la persona Que te hizo eso Y dices Güey Esto pasó Necesito O sea Necesitamos Necesito Como los sanos ¿Sabes? Por eso la lista Es dos columnas Los que te hicieron daño Y los que hiciste daño Los que hiciste daño Y me transformó En casi tres columnas Fue muy excesivo Como Si te levanté la voz Güey Todo esto O sea Como para Estar Liberado Relaxed Sí Entonces Tuvimos la fortuna De estar presentando Clown Por la República Mexicana Nunca había hecho yo Siete de hechas y vidas Y en Querétaro Fue algo tan hermoso Lo que pasó con el público Que nos volvimos locos Y le hablamos a un compa De Querétaro Peacocks A que nos consiguiera cohetes Y echar cohetes En el estacionamiento De la canapó Perdón Luego nos escribieron Que al lado de un hospital Y estuvo muy mal La neta Una enorme disculpa Pero estábamos Como fascinados Por la vida Y yo ese día Me fui a acostar Y me tuve que despertar En mi cama Y hablarle a Luis Que es el guionista De Clown Que es un compa Con el que estuve viajando Aprendiendo mucho Diciéndole Me dijo Como enseñan Esas tan bonitas En las que le digo Güey Me encanta estar En algo que decidimos hacer También estuvimos editando Un especial Que sale en 4.20 No es mío Estuvimos editando Un especial Y en una De esas formulares Especial Le dije Que bonito Cuando estás haciendo Arte Aprendes Aprendes cosas O sea No solo estás creando algo Sino que en cambio Estás aprendiendo De humanidad De disciplina De lo que sea Y Le dije Eso se me hace mágico Y me dijo Olvídate de todo eso Lo más importante Es La compañía Y Tuve esta pinche Tifanía en Querétaro Y saqué a este vato De su cama Le volví por teléfono Y lo saqué del cuarto Le dije Ven a coger No, no es cierto Le dije Necesito que ganas a mi cuarto Son las 3 de la mañana Le dije Me va de verga Necesito que ganas a mi cuarto Ya Me dijo así como ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y dije Acabo de desbloquearlo Con un pinche Un café Y me había metido Un hongo Y les voy a decir La verdad Perdón a mis días Que están viendo esto El hongo Es una muy mala droga Que no le recomiendo a nadie No le recomiendo a nadie De drogarse Ese es el punto O sea Y hay gente que no la puede Utilizar como para Mucha gente La ha usado Que es sanar Y se puede pasar de verga Entonces por eso Yo desde mi espacio Les sugiero que se alejen De todas las drogas Porque con muchas Es muy difícil Tener un vuelto atrás Sin embargo Dicho esto Tú bien sabes Tú bien sabes Que Y está muy mal Perdón tías Perdón abuelita Perdón primos Perdón fans Hay mucha gente Que está citando esto Qué feo Acabo Lo que De mi perspectiva Con el hongo Es que siempre Te dice algo A mí siempre Me dice Una cosa Siempre te dice No le has hablado Hace mucho A tu abuelita No has descansado Bien Que fea esa droga Horrible Que te dice Hablele a tu abuelita No consuman drogas No consuman drogas Pero bueno Acaba tu idea Y yo tengo ahí Mi perspectiva Que también Tengo que dar Mejoras el disclaiming Mi disclaiming es que Claro Cuando hay un abuso De sustancias Lo ideal es la sobriedad Lo ideal es no utilizar sustancias Pero Para mí Hay una diferencia Entre las drogas químicas Agua Agua ¿También? Tres aguas Por favor No hay disclaiming sí Sí Entre las drogas químicas Como serían Tachas, perico, LCD Incluso ¿Sabes? Y las plantas Las plantas de la tierra Con la intención Porque una ceremonia de hongos Te puede ayudar a sanar Una división La cuestión es eso ¿Para qué estás usando las cosas? Si nada más estás usando Todo para loquear Pues loquear es lo que harás Reconozco Pero Creo que Pero lo que es una realidad Su debido lugar Y de vida Puede ayudar O sea A mí El sapo Me hizo dejar la cocaína A mí ¿Sabes? O sea A mí hay Hay sustancias Que me han ayudado A quitarme otras sustancias Y a mejorar mi camino de vida Y de verdad Ahorita estar en un punto Donde ya casi no fumo Mota De pronto tomo O sea Pero estoy Tranquila ¿Sabes? Pero porque También mi camino Pues si fue muy acompañado De esas plantas Que me hicieron Decir Güey ¿Qué estás haciendo? Voltea y ve dónde está la herida Voltea y ve dónde está la herida Y te estoy diciendo que Me pasó lo mismo Pero me gusta hacer este esgeneral Porque El hongo como funciona Es que te intoxica el cerebro Y se te nota en la piel El hongo entra Y te intoxica el cuerpo Güey Por eso Entonces Es una realidad Todo este viaje de realidad Que Este viaje de la herida Me lo abre Es una realidad Todo este viaje No se lo pierdan Escúchenlo Eso Vamos a Sin el agua y intoxica Pero Dicho esto Te da mensajes Sí Te da mensajes Y esa noche Me desbloqueó Entonces saqué este cabrón De su cuarto Se la nomé toda ¿Qué te desbloqueó? Ahí voy Ay bueno Es que entre que se la mamas O no al güey Ya no sé Muchísimas gracias Qué bueno que estás aquí Sí Haces balance Porque soy bien intenso Haces un gran balance Solo con tu presencia tranquilizadora Y judí Perdón no judí Estoy aprendiendo Por eso Están domingo Y robo Roas Y ponchas Cuando yo me puso A clavar En texturas Romero Acá Este güey también Y me tiene relajado El caso es que Yo el home run Que es lo que le dije Yo estaba haciendo Como cuando Messi se acostó Con la copa Y dije Acabo de desbloquear Porque eres este niñito En el fajado Que aunque se desvele Haciendo un guión Al día siguiente Llega y hace Y en este tour De siete días Sí Es un vato de 26 años Estaba más tranquilo No estaba más joven Para No estaba más tranquilo Para él Y es más joven Tomas esta Responsabilidad Y estás tan entregado Y quédense conmigo Es una súper hippie Pero quédense conmigo Súper hippie Lo que va a decir Vives entregado Al amor Al arte Y a los amigos Y cuando te entregas Al arte Al amor Y a los amigos Dejas de hacer las cosas Desde el punto De mercado técnico Y por eso Tu programa Ha tocado Tantos corazones Y por eso A pesar de que No tiene publicidad Y a pesar de que No tengas Y es algo que me encanta No tienes celebridades Triple A todo el tiempo Para tener views No, pero si eres una celebridad Triple A Puedes vender también Todo se trata De la plática Sí Y a través de eso Has sanado muchísimo A las personas Y por eso Es admirable En tu trabajo Y es muy similar A lo que hacemos En ánimo Que es este Entregarnos así Pero Lo que yo hackeé Esa noche Es que Si tú te entregas Al amor Al arte A la familia Y a los amigos No hay falla No puedes estar cansado Nunca Porque diario Estás creando Un balón Dentro De todo el caos No puedes pasar Por favor Ese disco Que está Está rato Está bajo un disco Y luego está bajo otro disco Lo que tú tienes que hacer Es que Te entregas al arte A la mano de la familia O cuando te entregas al arte Hay que desaparecer Hace tantito Una locura Esta es de las Muy pocas fotos Que Kevin Parker Se permitió tomar Durante la producción De disco Lonely Reason Que Lonely Reason Como lo traducidas Como Solitud Solitud Es como Soledad Pero me está diciendo Como un jugado Mala Como Sol 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 Es un mismo Solitud Solidismo Solitudismo 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 Como creando el verbo De solitudismo Entonces aquí Lo puedes ver Y un amigo Con una cámara No le dices Sé que estás Haciendo lo genial En el marzo Entonces Como lo ha hecho Butan Klaer En un chingo De discos Tú tienes Este cagadero Si lo decías Lo que el otro día Reinas Entre todo Este caos Para hacer esto Este disco Que termina cambiando El curso De la historia Y que terminas Dejando una Ligera Aguitita De influencia En la gente Y haces que un día Un pinche fan Te esté sosteniendo Tu bien Y bien Podcast Porque también Quiero traer una cosa Kevin Parker Para este disco Hizo las voces El bajo La batería Los teclados Hizo absolutamente Todos los instrumentos Y él hizo La mezcla Final Entonces A lo que voy Es que cuando te entregas Así al arte Al amor de la familia Y los amigos Las desveladas No se sienten Y la mejor Prueba de ello Y me encanta Que tener en Latinoamérica Y me habéis pagado Un ejemplo tan claro Para todos El madrileño Es etangana Madrileño Es etangana Es esta prueba Que si tú te entregas A la moda Darte los amigos Tienes algo Un producto Super sanador Pero si se da perico Se etangana Vamos a dejar Esa onda Yo no estoy Estando asesorio Estoy siendo Capsorio De ese vato Que si te dejáis Pero cuando lo entreviste Cuando lo entreviste Estaba un poco crudo De hecho Ambos chupamos whisky Desayunamos whisky ¿Sabes? Le decía Me lo puso en la cara Lo dijo en la cara Y no lo quisimos Lo dijo Yo estaba a punto De sacar mi disco Después de A Vida Dollars Estaba a punto De sacar el disco Que sería De reggaetón O sea El que habla de Gucci El que habla de morras El que tiene los ritmos Pop que quiere la gente Tipo Que A ti Que Pero Quise hacer algo Que tuviera No lo hice tal cual Pero Casi que está diciendo Amor, arte, familia Amigos, pasión La disquera no le creyó Y dijo Ya damos este disco Y no tenemos pedo Y la otra vez dijo No estén chingando Y les entregó Tú me dejaste De querer Y la vez que ya le dijo Esto es bien Te dejamos de chingar Y el vato se encerró E hizo El madrileño Y cuando Antes de salir El madrileño El vato hizo un tour No, ya había salido Hizo un tour de medios Por internet Larguísimo En el cual Roberto Martínez Y lo pudimos entrevistar Y cuando vino a México Dijo No quiero que me entreviste nadie Más que Roberto Martínez Y el vato de la comunidad Y lo que quiero decir Con todo esto No es que Roberto Martínez No seamos más vergas Sino que este güey Se dio ese lujo Y después de esto Dijo que ya me iba a dar Más entrevistas Entonces Cuando tú te entregas Hacia el arte A la nueva familia De los amigos Porque los videos De ese tangana ¿Qué tienen? Sus tías Se han hecho Mando Que no me quiera querer El concierto El concierto El concierto es una belleza El taino es una belleza La primera vez que yo vi El concierto de ese tangano Viveratino Yo no podía parar de llorar Y me decían ¿Qué? Las canciones Te recuerdan a mí Y yo No Estoy llorando Porque un artista Se está entregando así Para nosotros Junto con una mesa Viaja con 60 personas Y en el escenario Hasta las botellas De Coca-Cola Que hay Son montadas El equipo de arte Que viaja con él Una obra Y después de ver El concierto Practicé con uno De esos músicos Y dijo Todas las noches Son una fiesta Se llevarán En el camino Antes de 60 Después Porque se han rodeado De arte Amor Familia Y amigos Si te enfocas En eso Lo quiero compartir Con ustedes Sueno como de secta Las cosas Son mucho más Ligeras de hacer Porque todo el tiempo Estás emocionado Divertiéndote un chingo En vez de estar Entregado A este proceso Mercado de Técnica Que los comediantes Tenemos De esta forma Lo que yo le decía Luis cuando En esta epifania Del hongo Estaba yo llorando Así Le decía ¡Estoy hermoso! Le decía ¡Cómo le hice Luis! ¡Abrázame 12 años Con esta cosa De plástico! Desde que empezó Bajai Le decía Desde que empezó Bajai Luis Y TV Azteca Ay me olvidé De mí Y yo empecé A ser esta persona Que tú Y tú sabes De qué estoy hablando Tú no compro Pero es una pinche Es que es más hip Este güey Es una cortina Sí Te gana En esto que te voy a decir Es una cortinita De plástico Que bien saben De qué estoy hablando La sientes Y la gente Que yo está bien Escuchada También lo entiendo Una cortinita De plástico Que te hace levantarte Todos los días Y decir Tengo que mostrar Que todo viene aquí Tengo que mostrar Que mi vida es divertida Tengo que mostrar Que soy esta persona Y esa dinámica Se vuelve Súper Ustedes no se dan cuenta Pero intenten Más de un día Súper Súper Agotado En vez de Demostrar A corto plazo Todo el tiempo En Instagram En Instagram Que eres una gran persona Mejor desaparecete Como se tan gana O como Bad Bunny Cuando se guardaron Para hacer sus discos Y regresa Y Entréganos Una de diario Y me decía El buen Mau Este En un camerino Güey Es que Me estaban diciendo Que la moda ahorita Es subir Sus videos a TikTok Porque es donde jala Y dije Si Está bien Es un gran Hector de marketing Pero piensa En Inside De Bow El vato Lo hizo Enfocado al arte Y a partir De ese producto La gente Jalo a TikTok Fragmentos De ese producto Y canciones La de Jeffrey Jeffrey Bezos Y lo mismo pasa Con Vallarta Que Vallarta Está Está enclavado Con el amor Arte Familia Amigos Y está tan Entregado a su trabajo Que simplemente Se siente Natural Y lo mismo pasa Los fans Son los que agarran Esos videos Y los mandan a TikTok Y nosotros En nuestro marketing De promocionarnos Como grandes comediantes Nosotros hacemos Esos TikToks Porque Un día nos dimos cuenta Que llenaba los shows Entonces llevas Desde hace cuando Conozco 11 años Casi 12 años Casi 12 años Desde ese entonces Estás haciendo Todos los esfuerzos De marketing En redes Etcétera Sí Pero en Instagram Sí Haces estos esfuerzos Como de Vengan 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 Porque sabes Que te resultaron Entonces Aquí es el error Del comediante Y de la creación De muchas personas El marketing Es brillante Y hay que respetarlo Y es parte del proceso Pero si tú Creas una idea A partir del marketing Para llenar Tus shows Si tú creas una idea A partir del marketing Desde el inicio Ya no te estás sintiendo Comodo con ello Porque incluye Esa pretensión Que te estoy haciendo En la cortina Transparente En Instagram Si tú Generas una idea Como cuando A Damon Albany Se le ocurrió Gorilas Y se recluyó Para hacer Gorilas Con su compa Si tú generas Una idea De estas Te digo que No tienes que estar Haciendo TikTok Nada más Te recluyes Un ratito Para generar arte Entonces A través de este arte Sanas un poquito El mundo Sanas un poquito Lo que tú eres Como persona Y te diviertes Un chingo Porque tú Estás haciendo algo Cargado de risa Rodeo de tus amigos Divertidísimo No hay falla El trabajo Se siente menos Por eso Cuando estás En una producción De una película Al director Lo ves Como Kevin Parker Reinando del cabos O a la primera asistente Que tiene una laptopa mierda Con mil exeles Y te dice Vaya una pasta De la camioneta A partir de a las 7 Te coloco A las 7 Y le dices ¿Cómo estás? Y te dice Cansada Pero realísima ¿Por qué? Porque está diario Cumpliendo sus sueños Y no está pretendiendo En Instagram Y el director Decide no llegar Y te dice No ves a Todd Phillips Diciendo Hey mis fans De Hangover Ya estamos aquí Haciendo Joker 2 Tenemos aquí A Lady Gaga Salud A mí ni siquiera Me interesa saber Si Todd Phillips Tiene Instagram O no A mí me interesa Ver qué película Ver qué película Saca ahora Y como dice Charly en The Whale En La Ballena A mí me interesa A ver cómo estás Y qué es lo que tú opinas Y simplemente Es andar en el mundo Con arte Y Influenciado En The Whale Cuando Fundó The Factory La fábrica En Nueva York Que era este espacio Nueva York En el que podías hacer Arte Castings Cine Pornografía Foto Voy a hacer lo que quisieras Warhol Tendría ya mucho valor Entonces Tendría un espacio muy grande Yo no tengo tanto valor Pero copiándole a Warhol Y a Su nombre intenso David Bowie En el tour Sí Stars And Spiders From Mars En su manera Le decía Todas las fechas Son números rojos Y yo le decía Sí Pero la gente Que está viendo este tour No vamos Cuando vaya O van a platicar Y van a ir al próximo Y para mí Yo comparado Ahí Y está De la verga Que lo compare Para mí Fue Esa misma apuesta Cuando se la De For Pachuca Lo que les ya lo digo Es David Bowie No se murió En quiebra Y es recordado Como El mejor artista De la última década Por Inglaterra Acá andamos Cero conocimiento Entonces Raya Se la locura Un poquito Y aquí es donde Yo rayo En la locura Un poquito Todo este espacio En el que Vivo Se va a quedar Tal cual Únicamente Va a llevar La cama Obviamente Y se va a convertir En una oficina Para que nosotros Podamos crear Hacer contenido Escribir los guiones Que queremos Subtitir Voy a grabar Un casting Cuando quieras Y esto es Porque Es que son como Un loco De una secta Pero lo quiero Compartir con el mundo Esta dicha Accento Yo Con mis amigos Más cercanos Productores Artistas Allá Hablé con Germán Maudert Que respeto Muchísimo O sea Tuve una junta De con el Teorobio Y les enseño Los pilotos De las zapas Que traigo Por eso No he estado Haciendo Ánimo Y les digo No te los doy por Presumirte Te los enseñan Para que Te subas Y vengas Aquí cuando quieras A crear Y a generar Guiones Y a grabar Tus castings Y a grabar Skates Y a grabar Chingaderas Que no estén Enfocadas Desde el punto De vista Del marketing Para el No show Sino que tienen Tanta pasión Tanto arte Como las cosas Que más te influencian Y más te gustan Tienen tanta pasión Tanto arte En la creación Que la mercadotecnia Responde por sí sola Como cuando Hugo Burgan Hizo Inside ¿No? El mismo producto Succession Por ejemplo No me estás emocionando Por todos lados Pero es la serie Que todo el mundo Lo ves en historias De otra gente Porque es tal El arte La pasión Y la dedicación Y las horas Que ponen Que cuando estás enfocado De nuevo Arte Amor Familia Amigos No se sienten La cantidad de veces La cada vez Para mí una excepción Que tú le pones Una Tanta chinga De algo Resulta así o sí O sea Funciona así o sí Salvo sus fallas Que es Lo que aprendes En el camino Pero vas a estar Acompañada de amigos Y la vas a Cagar Y es la parte Que tú no pones En el plan Pero es lo que El universo te va a presentar Y la vas a cagar Y te vas a pasar Varias veces Lo hemos hecho Aquí la vida es Como un pinche maratón Te levantas Tomas agua Y va a haber Un chingo de gente Que te va a ir corriendo Y te vas bien Si no Te agotamos Y te levantamos Porque estamos sanando Como si este maratón Nomás no te esperes A que pase el carrito Al final Que recoja a los que no Le chingaron Al maratón Y con este proceso Te empiezas a sanar Con todo el mundo Y vas a estar bien Con todo el mundo Y por eso Cuando la gente habla mal La gente me incomodo mucho Porque creo que es Si hippie horrible Pero creo que Para que perder nuestro tiempo Pisando figurativamente A alguien Para sentirnos mejor Y cagarnos de risa A sus espaldas Cuando puedes hablar De las cosas buenas Que tiene la gente Todo el tiempo Y dedicar estas pláticas A hablar de las cualidades Que tienen las personas A tu alrededor Y como las admiras Y como tú A través de esta admiración Tan profunda Que tienes a estas personas Que tanto quieres Puedas una vez más Sanar Hacer arte E intentar sanar Un poquito El mundo Y con todo esto Ya les comento Que es lo último Ya me cayó la boca Con todo esto Escribí Una cosa que Había escrito para mí Y me daba mucha pena De ver en un inicio Porque si tiene Unos tintes Un tanto calleguesescos Al principio Pero En un inicio Lo escribí para mí Pero creo que es una Un muy buen mantra Para alguien que quiera Al igual que yo Levantarme Ser amable diario Con todas las personas En mi entorno Recordar sus nombres Preguntar sus nombres Procurar ser el mejor artista Y todo el tiempo Traerado a familia Arte, amor y amigos Y si estoy mal con alguien Hago por teléfono Y aunque esa persona Porque en este lista Había personas Que siempre llaman por teléfono A pedirle perdón No, no me puede Si ha habido Un par que No sé si me quieran ver Pero Un vato Le mandó un mensaje Y me dijo Güey No me habías sorprendido Tanto en años El vato no me pidió perdón Pero yo me sentí bien Porque le pedí perdón Y me dijo Cuando estés por aquí En Chihuahua Avísame para Echarnos unos tacos Me da mucho gusto esto No estás bien Estás bien Estás bien Empiezas a sentir una paz Y se te da el dolor de espalda Y te olvidas De esta pinche pretensión De Instagram Y como Bob Burnham Que no anda postado Todo el tiempo en Instagram Te encierras y creas arte Y dejas de hablar de tus siglos Que qué padre que hablemos De nuestros siglos Y que haya podcast En los que nos reunamos A hablar de nuestros siglos Y digamos No, es que Dan Harmon Es un dios Y es que no manches Dave Chappelle Dave Chappelle Son unos dioses En qué momento Dejas de decir Que estos güeyes Son unos dioses Y empiezas a verles Que son humanos Que tienen una nucaga Que tienen las mismas cualidades Que tú Si son genios Son históricos Y va a haber muchos Que nunca vas a poder alcanzar Como ese piso de los Simpsons En el que uno se da cuenta Que Tomás Alvarezson Si era Tomás Alvarezson Bueno El güey que admira Tenía mucho menos inventos Que Da Vinci Ah, ya, ya Me acuerdo Obviamente Va a haber un güey muchísimo Más brillante que tú Obviamente Va a haber un güey muchísimo Más famoso que tú Todo el tiempo Pero a ti te va a valer Verga Porque no importa Si son 100 Si son 200 O si son 40 Tú estás tocando a la gente En el sentimiento Le estás haciendo sentir Y es lo que dice Luis del Butang Clan Que es un vato Sobrio Súper centrado Dice En el Butang Lo que importa No es que recorren sus canciones Que se hagan los tatuajes Que corren en los conciertos El dinero No importa Lo que importa es Lo que te hagan sentir Y Se entiende bien Y se entiende bonito Pero te puedo generar Un ejemplo padrísimo A través de Rodrigo Fuimos a ver a Dave Chappelle En Las Vegas Cuando estaba Acabas de la pandemia Así como Primer lugar abierto Que yo veía Y era Dave Chappelle And Friends Y así Compré boletos Fuimos En Las Vegas Y el güey Antes del show Estaba DJ Drama Prendiendo al público Entonces Para al público Con las canciones Y de repente Ya que está todo el público Bailando Presenta Dave Chappelle Y estamos Toda vez Empiezo Una locura El show Rodrigo Yo me fui al cuarto A chupar Después de este show Rodrigo me cuenta que Ay cabrón Se me cae el micrófono ¿Se escucha bien Todo lo que estoy diciendo? Sí, sí Ya nada ¿Estoy atrociándolos? Un poquito O sea Yo tengo una pregunta Y es que hago aquí O sea Esto Es una Plática Venimos a presenciar Un monólogo No Una disculpa Perdón Está bien Tienes mucho que decir Eso está muy bien Richi Pero creo que lo podrías hacer Tú Viendo la cámara Sí O sea Solo Una disculpa Pensando De verdad Se me hacía Como que eras una persona Con la cual podía Compartir este Perdón Que no te he entrevistado No Yo estoy feliz De escucharte hablar Solo La verdad es que no sabía Si este era el formato De tu programa Pero Es extraño Traer invitados A una Grabación Donde no Participas Nadie más que tú Te pido un enorme Disculpa Lo único que te quiero decir Es que estás invitada A crear conmigo Y que todo este proceso Sentimental Por el cual cruces Para disculparme Con ustedes Y a invitarlos A crearmos Cosas Muy chidas juntos Pero no puedo Acortar atosigar Gracias No me atosiga Solamente O sea Digo Siendo honestos No veo el propósito De estar aquí Solo Como si esto Tenía la intención De hacer una conversación Sí Porque no lo es Te pido Deber me disculpa Está bien Estoy ¿Sabes qué pasa? Demasiado emocionado Y como te decía Llevaba 12 años Sin experimentar Este nivel de felicidad Y sentía que contigo Perdón que no te dejé hablar Que me volví loco Sentía que contigo Era como un muy buen espacio Para compartirlo Y que como somos los colchones Lo pudiéramos O sea Puedes compartirlo Que ya sabes Y perdón Me clamé muchísimo Las expectativas Y no te dejé hablar Pues bueno No sabía que era Lo que iba a pasar Y venía yo abierta De lo que fuera Pero pues lo que pasó Fue esto Presenciar un monólogo De alguien Que tiene muchas cosas Que decir claramente Pero Pero Pues no es una conversación Te pido el honor Discúlpame Me emocioné muchísimo Lo mismo lo que decía Alex Fernández Esto pasa siempre No Pero Es que creo que Los que sonamos como locos Son los que teníamos Un poquito el curso De la historia Bueno También nos tocamos a la gente Así sean 130 O 300 Y lo que había que partir Contigo Para invitarte A volverte loca conmigo Y hacer arte Amor, familia Amigos ¿Qué opinas tú? Yo superado todo eso De todo lo que te acabo De decir Son muchas cosas Como para opinar De cada una de las cosas Que acabas de decir Me da gusto que estés contento Me da gusto que estés mejor De verdad Que estés en tu camino De rehabilitación De sanación Lo que sea Que esté pasando Que sea honesto Y que tú seas honesto También con tu sobriedad Con tu camino Te deseo siempre Lo mejor Eres un ser maravilloso Creativo Eres una persona Con una mente brillante Siempre estás viendo Por los demás Y eso me parece hermoso Y O sea Si Lo que Sabes Lo que yo pueda Colaborar contigo Estoy feliz Pero esto Estuvo raro Esto no fue una colaboración Te pido de darme disculpas Porque Te lo quería compartir En serio Realmente Sé que fue a través De un viaje Entonces Sabía que te ibas a aportar Eso a la plática Como el disclaimer Que hice De longo Sabía que podías Aportar esa conversación Y De cierta manera Decirte todo esto Porque Más o menos Sé que estás ahí Desde hace varios años Como que Atravesaste eso Y por eso Dejaste de consumir cocaína Y por eso Ves a esta persona Tan relajada Que ahorita Le entregan El mejor Pero el mejor podcast ¿Cómo fue tu epifanía Y cómo lo atravesaste? Discúlpame Monoleta Este ¿Cómo fue? Pues Fue ¿Qué noche fue? No sé O sea Hay muchos momentos Creo que el fondo No es el fondo Hay fondos Hay fondos Hay fondos Pero pues También hay un momento Donde dices ¿Qué pedo que siento Que el mundo Es una amenaza? O sea ¿Por qué me siento Superior a los demás? ¿Por qué creo que Todo tiene que ser Una comparación? Una lucha? ¿Un juego de poderes? ¿Por qué estoy Abusando así de mí? ¿Por qué estoy Permitiendo que Que el mundo Abuse de mí también? ¿Sabes? Nada Mi camino fue ese O sea Hubo un momento Donde estaba llorando En el piso En esos vacíos Que bien conoces De decir Güey ¿Qué chingados estoy haciendo? O sea ¿Qué es esto? Esto no puede ser la vida Esto no puede ser Tiene que haber algo más Y pues ahí por suerte Yo ahí sí creo que De alguna forma Uno pide respuestas Y el mundo El universo Confabulará o no O sea No está pensando en nosotros Pero pues elegimos Ver ciertas cosas Que nos den respuestas Y a mí me abrió El camino Con las plantas Y a mí me dijo Como Pues el desierto Y el peyote Y me fui al desierto Y con el peyote Y dije Guau ¿Qué es este nivel de paz? Nunca había sentido esta paz ¿Qué? ¿Todo esto se pueda sentir Estando sobrio? Voy a buscar un camino Que me lleve a poder estar Como me siento aquí En el desierto Bajo el efecto De la mezcalina Del peyote Así Sobre Y ya vamos ¿Qué se ve Cuando te metes peyote? Como si estuvieras En una tienda De highway En el aeropuerto A ver Terminando Yo soy un José Eduardo De Reza Así De un petzal Caguar Calavera De su ados Que diciendo Ay cabrón ¿Tienes un petzalón? Sí ¿Crees que el camino ese A no hay El camino a sentirte así Sobrio O sea Sentirte en el Echar en paz Ajá O sea Porque hay días Que estás en paz Y otros días Que no estás Están en paz O sea Pero bueno Ya que haya Un camino Ya que haya Como una base De paz ¿Sabes? O sea Ya que haya Como una sensación De estar De que El mundo es tu aliado No es tú Tu contrincante O sea La realidad No está amenazándote La realidad está ahí Para apoyarte ¿Sabes? O sea Puedes apoyarte Confiar en la vida Confiar en Hay un sostén No es una amenaza Es un sostén Entonces eso Da paz Como decir Ay mira No soy mejor que nadie No soy peor que nadie Solo soy un ser humano Aquí normal Experimentando la vida Y pues Habla días más Días menos Pero 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 ya que no sientas Esa cosa Como de estar Constantemente Incómodo Incómodo Afligido Buscando culpables Señalando dedos A ver quién me chingó A ver quién me hizo algo Nadie wey O sea No Es por dentro El cambio es así Y ya una vez Que ese cambio Empieza a suceder No deja de suceder O sea Es la cuestión De la conciencia Se despierta Y nunca dejas De despertar Pues Llegaste a sentir El físico A mí el físico Fue el que me mandó A la club O sea Despertar todo Con alguien Que me había tirado Paro Y todo O sea Esa misma Que ya Voy a liar con ella Pero ya Si no consumías No te sentías Como empatada Para existir O no consumías Tan seguido No O sea Tampoco era una cuestión De yo ponerme pedazos En mi casa Ni nada Pero pues Wey Vivimos en una Realidad Donde puedes Todos los días Salir de fiestas Si quieres Todos los días Puedes decir Nada Estaba con el amigo Todos los días Te puedes Hay una excusa Para fumarse un gallo Todos los días Hay una excusa Para echarse una chela O sea Si quieres consumir Gracias Perfecto Qué mejor Esta es mi droga Un buencito de mango Todos los días Si quieres Todos los días Hay una razón Y hay una justificación Y hay una excusa Para evadirte Pero pues La cuestión De estar corriendo Es que nunca vas a escapar Nunca vas a escapar De lo que estás intentando evadir Y cada vez Se hace más fuerte Ese vacío Y entonces Sí A mí sí Me pasó De pronto Tener así Unos despertares Ya de Wey Ojo Hueco ¿Sabes? O sea De verdad Yo tengo una foto Después de irme de after Con un wey Que abusó de mí Y ahí es donde Yo dije Ya basta O sea Ya cuando desperté Así ¿Sabes? Diciendo Ayer Lo que pasó Me rompió Esto O pasó algo Que no estuvo bien Que me rompió Que me ha tomado años Reconocer Y poder nombrar Y realmente ¿Sabes? O sea Como Entenderlo Como lo que fue Pero eso Siento que también Fue como un aviso Decir ¿Dud? ¿Para dónde vas? O sea Todavía hay más Para abajo ¿Quieres ir para allá? Todavía hay más ¿No? O sea Le puedes rascar Hasta acabar Metiéndote cristal ¿Sabes? O sea Prostituyéndote Te puedes acabar Haciendo No Muriéndote Pues Muriéndote O matando a alguien Pero Por suerte Pues mi fondo Estuvo culera Pues no fue tan fondo Fue lo suficiente Como para decir Para allá no es Para allá no es Y vamos para otro lado Y búscale Wey Confróntate contigo misma Y renuncia A un chingo De tus hábitos Y de la personalidad Que crees que eres Y Y sánate Sánate O sea De verdad Sánate Y voltea a ver Y hace recuento De los daños Y Vamos para adelante ¿No? ¿Cuál fue Tu proceso De Sanación? Pues eso O sea Te digo Con las plantas A mí ha sido Mucho Mucho El amor En las plantas No en lo personal Perdón Sino a tu alrededor O sea Pues es que La cuestión es que Como se sana uno Te ayuda a sanar Tus relaciones O sea Cuando tú ya Empiezas a estar bien contigo Cuando ya no eres Tu propio enemigo Porque ese es el problema ¿No? Cuando estás abusando De ti Es porque tú mismo Te estás destruyendo O sea Hay una lucha contigo mismo Cuando te empiezas A ser amiga De ti misma A querer A valorar A respetar A cuidar Tus relaciones Empiezan a cambiar O sea Ya no estás buscando Personas que también Te traigan Ese tipo de conflictos Ni que te metan En lugares Donde vas a estar Abusando De sustancias O de lo que sea O sea Empiezas a buscar Otro tipo de vínculos A sanar tus vínculos A sanar a la familia Que ese es el La pinche pedo Los papás Pues O sea Ahí es donde Está Muchísimas veces Ahí es donde Está nuestro pedo Y lo sabemos Y O sea Yo te entrevisté a ti Y hablamos de este tema Y es como Ahí está el neo yo El asunto Muchas veces ¿No? Generalmente Con los papás Y tú Te va a voltear para allá Y sanar allá Y pues Y mucho de eso Para mí ha sido De la mano De la ayahuasca Por ejemplo O sea La ayahuasca A mí me ha ayudado Mucho a A entender Y como de verdad Tomar perspectiva Y decir A ver ¿De dónde vienen mis padres? Tanto que los he culpado ¿No? O sea Uno culpa a los papás Y es que por su culpa Yo soy así Y por su culpa Yo tengo este pedo Y pues Y parte de madurar Es dejar de culpar Y de verdad Decir Ok bueno No todo estuvo bien Y hay que hablar a veces De las cosas Que no han estado bien Y que de verdad Nombrar las cosas Y que el otro Reconozca su daño Pero ¿De dónde vienen ellos? O sea Si uno fue un niño herido Imagínate esos güeyes Imagínate tus abuelos O sea La vida ha sido La vida es violenta Y la vida es brutal Y es cruel Y cada generación Lo intenta hacer Un poquito mejor Pero pues Hay un punto En el que tienes que decir Ok Sí Veo Volteo Veo mis heridas Veo de dónde vienen No es que las Ya todo esté bien O sea Hay que hacer una Una Resolver esos daños Pero también decir Pues bueno Ya voy yo pa'lante Mi vida es mía Y yo soy responsable De cómo vivo mi vida Entonces Cómo volteo hacia el frente Y en quién me quiero convertir ¿Quién es la persona Que quiero ser? O sea Quiero ser alguien Que se la pasa todo el tiempo Pensando en lo que me hicieron Y lo que me pasó O quiero voltear pa'lante Y ver el potencial ¿No? Del futuro Y decir A dónde quiero llegar O sea Tengo que empatar Esa visión Con la persona que soy ahorita Y pues darle Qué es lo que tienes que hacer Dejar hábitos Cambiar de personalidad O sea De verdad Cambiar de personalidad De identidad Y Pues pa'lá Te mencionaba yo Mi analogía de la taza Que fue algo que a mí Me ayudó Tienes algún como elemento así Que probablemente no es físico No es palpable Pero que digas A mí me sacó adelante El yoga La amiguita Con la que sabía correr En el momento más largo O sea En el momento más largo Mi motivo Como en Afterlife De Ricky Gervais Eran mis gatos O sea De que me quiero matar De decir Güey De verdad Ya no sé pa' dónde Era como Estos gatos Tienen que comer O sea Yo Estos Estas son Mi única responsabilidad real En esta día Son estos dos animales Y por estos dos animales Le voy a echar ganas Para darle palana ¿Sabes? Y como una cosa O sea Yo también por suerte Tengo como 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 que Optimismo O sea Si hay optimismo En mi personalidad Aún en los peores momentos Como que siempre He visto el rayito de luz Y ahorita Tengo muchas cosas más O sea Tengo Güey Una persona que amo En mi vida ¿Sabes? Tengo a mi gato Tengo a mi perra Tengo una pareja Con quien quiero construir Un futuro O sea Ya puedo ver cosas Para enfrente Ya puedo ver a futuro Ya no es nada más Ver para atrás Sino decir Ya tengo cosas Que quiero O sea Que quiero alcanzar En mi carrera En mi vida Quiero tener hijos O sea Si quiero darle para allá Y en vez de verlas Como desde el lado Amargado de la vida Empiezas a verlas Como de una manera positiva O sea Todo lo que veías Antes de manera negativa Desbrunaba Que digo El mundo va a seguir Siendo negativo siempre Pero muchas cosas Desde que les das Este punto de vista Empiezan a ser distintas Entonces Ya Pues si Es que el mundo es O sea El mundo no es ni positivo Ni negativo El mundo es Con todos sus matices ¿No? O sea Es un chingo de cosas Hay un chingo de estímulos Pero depende de la perspectiva Con la que lo ves Si Que Asco Que el Dalai Lama A veces niño Si Que terrible Que atrocidad El abuso infantil Es de lo peor que existe Si Que feo Que pase Que pasa Que ha pasado Que por eso Muchos tenemos pedos de adicción Porque tenemos ahí algo bloqueado O no bloqueado Pero estas cosas pasan Bueno ¿Qué puedo hacer yo Para hacer de este mundo Un lugar más seguro? O sea ¿Qué puedo aportar? O sea ¿No? O sea Como que lo que Queremos nosotros Como comediantes Traerle un poquito de luz De alegría al mundo Y Ahí está la trascendencia Al final Ahí está la trascendencia Pues eso En que hagamos arte En que hagamos comedia En que traigamos algo Bonito Algo de valor A un mundo Que puede parecer Muy amenazador ¿No? Y mientras más Puedes aportar Y eso Entre el servicio Lo que es el arma Como ¿Qué tanto puedes hacer? Que no vayas Que no vayas A ganar Nada de eso O sea Solamente hacer el bien Sin mirar a quien Y hacer cosas chidas Porque hay un chingo De gente que si Se le está pasando Peor que nosotros ¿No? Y en vez de estar De que Ay no Yo a mi vida De que sufrimiento Güey Voltea Y de gente Que si No te está peor Y haz algo Por hacer mejor Lo de esas personas Eso ayuda pues Porque ya te sales De tu drama humano Y ya dejas de Pensar que el mundo Gira todo a tu alrededor Y que hay otras Muchos padrinos Son ejemplos de eso ¿No? Como gente que Deja las drogas Y una forma de mantenerse Ahí es ayudar A otras personas A hacer lo mismo O sea como que Hay mucha gente Que deja las drogas Y dice La única forma En la que yo voy a poder Continuar con esto Es que mi vida Se dedique A ayudarle a gente A hacer lo mismo que yo Y eso pasa mucho Eso Como que ¿Qué te ayuda A dejar las drogas? Ayudarle a mi compañero Y Ayudar a Sí Y nunca desde la pretensión O sea Creo que es la falla Y mucha gente Inconscientemente Entra desde la pretensión A ayudar Es como Si puedes Hazlo anónimo Simplemente O sea Si algo te incomoda En tu comunidad En tu entorno Siempre hay una asociación Siempre hay un psicólogo Al que le puedes consultar Siempre hay un padre No hay doble Al que le puedes consultar Siempre hay una Feminista A la que le puedes consultar Y decirle Oye Me callo la boca No como la primera hora De este programa Me callo la boca Y quiero ¿Qué hora es? Esperate No No me voy a ir A mi parquímetro No te preocupas ¿Qué fue lo que te dije? Te dije Se te van a pasar las tres Porque me voy a dar de intenso Tengo muchas cosas ¿Qué decís? No me quedan Déjame le pongo tantitos pesos más Qué bonito que estás enamorada ¿Lo traes desde una pantalla? ¡Ay, güey! La Alexis que yo conocí Hace dos años Jamás hubiera traído El pongo de pantalla ¡Cabrón, güey! ¡Sí se puede! En lo que le puedes alparquímetro El voy a ir al baño No te preocupes Ándale Va a darme un pericazo No, ya No, mamá No vas a hablar más Ahora sí ya me vas a dejar hablar No, güey Te tenía que decir todo esto Y que ahora tú me respondieras O sea, tenía que decirte todo esto Y sabía que era un chingo Y por eso me íbiste dando vueltas Antes del episodio Y por eso me tomé un café Porque tenía mucho que decir Y tú eras la persona ideal para esto Y por eso te dije ¿Me puedes decir lo que quieras? No he grabado ánimo Te necesito en este episodio El episodio de regreso En el que me diga yo En algún momento se me vas a decir Bueno, gracias, bye ¡No! Tenía que contar todo esto Y luego escuchar tu respuesta Y ofrecerles este espacio Era lo más importante para mí Perdón por el choro No eres la primera persona En la que atocigo con esta rotilla Me queda claro Que no soy la primera persona No Ni la verdad ¿Regresamos? Claro Bienvenidos a ánimo Entonces Bien, yo lo digo Entonces Entonces, amiga Entonces, amiga Sabes que hay una idea Que creo que es importante Sí, la Disculpenme y todo Pero Lo hacíamos porque nos divertíamos Por más que íbamos tapando algo Lo hacíamos porque nos divertíamos Y a pesar de que todo eso vive Hay amigotas muy chistosas O sea Tú anunciaste un show A mí me iba a muchas veces Y yo por ahí no tengo esa foto Porque me cagué en esa Un día que te fuiste bien pedo Y estabas moviendo una pizza así Ay, no, no, no Una pizza En una morada Y después me acuerdo que ¿Ese día fue? Adivinen quién tiene un show Y estabas así No tienes que escribirlo Pero es lo que decía Ahí en la carta De caerse Figurativamente, ¿no? Ahí Ese día No me caí No me caí Literalmente O sea Ese día Porque además Estaba cortando con el Chris Ah, ¿le quieres contar? Un pinche drama Yo no quería Una relación así Toxique Rima Los dos eran artistas Los dos artistas Jóvenes Ay, sí, euforia Según nosotros Por Dios Y habíamos cortado Y yo de que Hoy lo voy a recuperar Unos premios de MTV Una mamada Y no sé qué Dan unos miaos O sea, una pendejada Y yo hoy lo voy a recuperar Voy a llegar perrísima Estaba haciendo pole dance Estaba flaca, deprimida Y haciendo pole dance Entonces estaba Me dijiste que te arreglaste muchísimo Esa noche Me arreglé mil Así llegué a la fiesta El güey se cagó Me vio así que Ay, yo Ah, huevo Y como no había comido nada Todo el día Porque estaba deprimida Y no comía Y además Traía ombliguera Me sape tres whiskeys Y acabé fundida Sin zapatos Llorándole al güey En la banqueta del imperial Fatal Comiéndome una pizza Así, usando mi clutch Como plato Así para que Bastante Bastante Güey, fatal Fatal O sea, el otro día Me desperté así en el sillón Todavía me fue a dejar a mi casa O sea, tú le decías Me dejaron a mi casa ¿Por qué ve a alguien mal Y sientes la sociedad? Pues sí, porque esto es novia O sea, ya lo mínimo Es como que voy a romper La silla Dos cuerdas a su casa No Una vez igual Me fundí en mi casa Me fui a dormir Y vengo el faro Ale Moreno y tú Me voltearon la casa De cabeza Literal Yo desperté el otro día Todo lo que yo poseía Estaba al revés El sillón La leche del refri Los cuadros Todo lo que yo tenía Estaba al revés La mesa Las sillas Todo No me acuerdo De quién fue idea Pero se me hizo genial Yo no fue de Ale Bueno Fue idea de Ale Moreno Y fue mi idea Llevarlo al máximo Perdón, fui yo Fui yo el que dije Hay que llevarlo al máximo Pero literalmente Mi vida está de cabeza Mi vida está de cabeza Mi vida está de cabeza Lo hiciste como analogía ¿No? Pues güey O sea, no más Me despierto todo al revés Todo lo que yo posea Está al revés Con la cabaña El tío chueco De la Roma Norte De la Roma Norte También te hicimos Por saber si no te ibas a enojar La verdad es que ya ahorita Quiero que en la lista Le pongas otra vez daños A Alexis Y me pidas perdón Por esto de nuevo ¿Sí te lastimó mucho? No, o sea, pero sí Güey, o sea Fue un momento muy fuerte Digo, crudo Imagínate yo Medio peda Todavía crudo Así de que güey ¿Qué pedo? Acabas de ver Otros amigos Tenían una chingadera De esas Está culero ¿Sabes por qué? Porque nomás Estaba muy bien Que usted iba a dormir Pues sí Me dormía temprano Dentro de todo Está bien poético Eso y abrí el réplique Todo adentro Todo la leche Así Además, una leche No estaba bien cerrada Y se batió todo O sea Todos, todos, todos Los yogurts Todo el revés Y yo como voy Claro, tu vida Está de cabeza O sea, hija Date cuenta Es lo que el universo No te pone cosas Las medio traes Y cuando a la siguiente Te las confesas De coincidencia Pero tú colocaste A los amigos Que volcamos Disculpame Por favor Disculpame Por favor Disculpame Por favor Espeñar una hora Mis sentimientos Escribe en el cuaderno Ven a mi podcast A escucharme Me da mamé Disculpame Ven a mi podcast A escucharme Una hora y media De todo lo que le ha pasado Me da mamé Me da mamé Alex Fernández ya me contesté Bueno, por qué no te ha dado Y estoy en medio de la verdad Estoy muy emocionado ¿Entiendes? Estoy muy feliz Hablé con mi psiquiatra Y le dije Oye, tengo Necesito saber si estoy en manía Porque me dicen No, no, no Estás muy contento Felicidades ¿Pero dónde invitas A tu podcast A platicar? Estoy contento Estoy contento Estoy contento Qué bueno, Ritchi Qué bueno, Ritchi Felicidades Estas cosas lo decía Porque es chido Sacarazón de tus cargas Y una vez que estabas Crazy, oye Ay, no O sea, yo decía Yo decía Yo decía Rockstar Estábamos en un barrio En la Roma Y te metís mil Y te metiste una vez coca en la barra Y te metiste una vez coca en la barra Y una roma No vean esto papás Por favor Nunca vean esto Nadie de mi familia Yo no voy a dar criterio Hoy sería así Me querían correr No me corrieron Porque los dueños eran amigos Pero ya estaban los guardias De que señorita Eso no lo puedo hacer aquí Y yo Suélteme Yo la Guzmán Fatal De vergüenza O sea, yo veo a alguien hacer eso Y te digo Ay, qué oso Pero De vergüenza, pobre niña Te digo algo Te lastimabas muchísimo a ti Pero al menos a mí Que me caías bien O sea, eras Un cagada Eras muy agresiva Eso sí Es que era muy agresiva O sea, tenía unos comentarios mordaces Mis chistes O sea, el pobre que viví También me lo traen chinga Como, ¿sabes? O sea, si era muy mordaz Y eso fue algo que ya Con el tiempo Dejé Ah, mira Este O sea, de pronto Todavía se me salió Algún chiste así Porque pues uno Es parte de deslocencia Pero el consumista Pero para eso Pero no de De joderte a alguien Con un chiste, güey Porque neta Así lastimas a la gente Así O sea, ay, no Es broma Ajá, es broma Y güey Le acabas de decir a alguien Algo que Le tocó la fibra Así Más sensible Su corazón ¿No? Entonces Si a mí no lo de comedia Antes no O sea, lo hice Como por hacerlo Pero no No me gustaba Estar insultando A mis amigos O diciéndoles sus Sus cosas A mí sí me late el rostro Bueno, cuando es una cosa Concesiva Es muy buena No, mami En el de En el de Whatever Tomorrow Yo no estudié No estudié Perdón, disculpa Fue el de Gomis Fue el de Gomis El de Héctor Suárez El de Héctor Suárez Está en YouTube, ¿no? Sí Está en YouTube Por favor, vean a Alexis Alexis y el cómodo 4 kilos de extensiones en el pelo Así Ay, madre mía La chiste es tu comedia No, odio Pero digo Todo eso Y tirándonos O sea, yo en tacón Minifalda Anda a ir al así Tira unos chistes Y en las pecas me decían No podemos contratar a Alexis Y anda Y yo les decía Cuando la Sofía salió Y les decía Ay, bueno, es Alexis Es su comedia Es ella Pero don Rodista Ay, le digo Ahorita Me decían Ahora, vamos a ver Porque Rose dijo Unas cosas de la patrona De Chapón Entonces Ay, qué bien Escucha parte No Pero, güey El cojo feliz y tú Son lo mejor de esa noche Y estaban bien Necesitos los dos Sí Pues es que también Estás ahí Que toda la carne Esa fue como Mi gran oportunidad De ser medio conocida O sea, ahí fue como Ah, esta morra Esa del Rose Y sí Se partió plaza Se partió plaza Y... Bueno, gracias por venir Ya Espérate, no sé Si le puse dinero Al parquímetro Yo creo que ya va a ver Bien Roberto Martínez Creativo Como que se me la mamé Como que no No, te la mamaste Ahora sí te la mamaste Mira Así soy Así somos Así nos llegamos Si ustedes piensan Que a Alexis Está siendo muy agresiva Nos conocemos desde hace dos años Wey Empezamos a estar Estando juntos Nos conocemos también En una ocasión Nos decimos Tú ya no sabes No, no, no Serás súper incómodo Nunca Serás súper incómodo Es como mi carnal De esta morra Wey No, no sé si no pasó Pero empezamos juntos Cuando estabas un niño Inocente Todo así De que Que así Usa tu sotercito Y decías Oh, te drogas Tú, drogadita Como me ves Te verás Y mira Pero sí hemos tenido Noches muy divertidas Tío Sí La noche también La pasamos chida Con el bonz Y las noches Que era el frepo club ¿Cómo guías? Porque de repente Te puedo ver Con un trago en la mano Ese nivel de responsabilidad Que es No pasarte de verdad Como un alcohólico Que Que desde el principio O sea No te voy a sentir Con los compases Y dije Quiero celebrar Que estoy muy contento Papi ¿Viste a champán? Y mira Te lo digo Que rico esto Y ya No con el Ah, como Barbie Y uno se le acaba Y justo te he visto De repente Tomar así Como para ser Esta persona Que estuvo tan viciada Y ahora pueda Tomarse una chera Y no terminar Llorándole A su ex Es parte de la sanación Gracias Dios mío Gracias Todo es el que Es el poder de Dios Es Yo creo que tiene que ver Con que ya Mis riquezas O sea La riqueza de mi vida Está O sea Se nutre Mi vida se nutre De muchas fuentes ¿Sabes? Tengo mis amigos Tengo mi pareja Tengo mi trabajo Tengo mi familia Como que Llevo una vida sana También eso Si haces ejercicio Si comes bien Si duermes bien Muchos de tus pedos Se van No es que se vayan Pero le bajan el volumen ¿Sabes? Son como Los tres pilares Del bienestar Incluso café Y como Y como si A luego empiezas A hacer hábitos Eso dice James Kieran Hábitos atómicos Si tú empiezas A hacer hábitos Positivos Buenos Van a reemplazar A los negativos No es que ya Tú no puedes hacer esto Ya tienes que dejar De fumar Pues güey Igual eso es muy difícil Porque es como Una restricción Que te provoca Más ansiedad Pero si tú Empiezas a salir A correr O hacer ejercicio En las mañanas Ya no te va a dar la vida Para fumarte una cajetilla Y además hacer ejercicio Entonces tienes que dejar Una en las dos ¿Sabes? Pero puta ¿Cuál te va a subir La vida Y o te va a bajar? Por lo menos Esas dos horas Que hice ejercicio No y como que ya La capacidad pulmonar Y todo O sea Cuando güey Subes unas escaleras Y te bofeas Dices No mames Pero sí Siento que también Eso antes Como que Esta cuestión Del consumo Y las drogas Y todo Sí tiene que ver Con Es un sistema No somos solo nosotros O sea Tiene que ver Con el trauma Tiene que ver Con el sistema Que nos Lleva a hacer Estas cosas A consumir Porque güey Te sales de la ciudad Y le bajas O sea Te vas a Te vas un fin de semana Y le bajas Le bajas A todo Porque estás En la naturaleza Que te calma La ansiedad Pero estar en una ciudad Tan grande Donde todo el tiempo Estás sintiendo Como que tienes Que consumir algo Sí Porque es viernes No es No es No es No es O sea Sí O porque ya te vamos Estar comprando algo Comiendo algo Comándome algo Cogiéndome algo Viendo algo O sea Todo es como Consumo 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 Entonces Cuando güey Te vas a la naturaleza Haces ejercicio Te nutres de cosas Chidas De personas Chidas Y también Pues a veces Eso es renunciar Un poco A tus círculos sociales Que te llevan A ese tipo De conductas ¿Sabes? O sea Si estás intentando Dejar el alcohol Pues güey Igual irte Con sus compas Que son bien pedotes No es la mejor opción Y hay quien lo logra Yo tengo un par de amigos Que pueden ir a hacer Si estás sobrio Si todo bien Pero son como Unos casos Muy únicos La neta Fuera de eso Pues sí Tienes que empezar Por eso la gente Que se vuelve cristiano Maratonista O algo Porque algo Te tienes que aferrar ¿No? O sea En algo Tenemos que depositar Todo este vacío Tan cabrón Que es la existencia misma Porque es eso Estamos intentando Evadir mucho Nuestro propio vacío Nuestra ansiedad Decir ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a morir? No mames Qué pedo Y como al mismo tiempo O sea Hacemos cosas Para ¿No? Como que nos causa Mucha ansiedad La efímera Que es la vida Y en eso Que pasemos cosas Para morirnos Muy loco Pero la cuestión es eso O sea De todas formas Nos vamos a morir Pero pues Que sea De la forma Más chida O sea Vivir la vida De la forma Más chida posible Le dejaron Una gallita linda Al menos Entre tus familias ¿No? Al menos O sea Pues mínimo Sí Mínimo Que es lo Lo impalpable O sea El mole de la abuela Lo que se siente En una canción Lo que se siente Lo que se siente Lo que la gente Sintió contigo O sea Lo que le hiciste Sentir a las personas Ayer Quique Vázquez Fue al viaje Y me decía Que cuando se muera Hay un ritual No es que se vaya A morir pronto Pero esperemos Pero que hay un ritual Que vio Esperemos que se muera pronto No, que no se muera pronto Pero que vio un ritual No sé si irlandés O escocés O algo En el que Está el ataúd En el velorio Y entonces La gente se toma Bueno Hay shots de whisky Agarran uno Cuentan una adecnota De la persona Y se toman su shot Y lo dejan ahí Entonces como que dice Güey Pues eso son Las historias Que la gente contó Y si la verdad es que alguien muere Con gestión alcohólica Es que tiene muchas historias buenas Pero es lo impalpable Lo que causaba una canción Lo que causaba una pintura Lo que causa una película Que así Vuelve a morir La muela Es imposible al tacto Pero se siente Es un material Es un recuerdo Que somos para los demás Porque al final Todos nos vamos a morir Y si pasa esto Que dicen Que cuando te estás muriendo Ves toda tu vida Pasar frente a ti Pues güey Que digas ¿Qué clase de película quieres ver? A ver Ya los tres en español Tienes un género Para al final Es como lo que les dije Es como lo que les dije Que si yo me muriera a huir ¿Cómo me estaría yendo? Y dije Me estaría yendo muy contento Pero faltaría Todavía hay unos pendientes Es bueno Que dures mucho más Y que hagamos más cosas Y cosas chidas Que idealmente Trasciendan también a nosotros Y culturalmente ¿Sabes? O sea que Que por suerte Pues algo quedará ¿Sabes? O sea en el futuro Del stand-up Nosotros seremos nombres Que la gente recordará Como los precursores Como los que iniciaron Como algo Algo Y Si de pronto Alguien Dentro de 30 años Ve un especial mío Y siente lo que yo sentí Cuando vi a Bill Hicks La primera vez Digo No es que me compare yo Con Bill Hicks Pero pues Como si alguien Lo mueve de esa forma Le mueve el alma De esa forma Y lo hace tomar un camino Por algo que entendió Viendo un stand-up Pues qué chingón ¿No? Qué chingón Mertí Alexis O sea tú no eres La profeta Con la llave De la sabiduría Pero eres una persona Bastante inteligente Y que ha vivido mucho Como para Relatar una experiencia A través de tu sanación ¿Cuál dirías Que es el El que a ti te funciona Acá que va a tener A mí el Alexis tip El tip Este es mi mantra El tip Sigue siendo el mismo Creo que lo vi en En la oficina de Russo Cuando empezamos a hacer El viaje Saludos a Russo Lo máximo El señor sí sabe callarse En una entrevista No como yo Sabe entrevistar pues Este Fue en la oficina de Russo A que hablábamos Sobre hacer el viaje La primera vez Y en su oficina Tenía un cuadrito O un letrerito O algo que decía Des lo que des Que sea buen hombre Y eso creo que es un buen tip No rompitas Las rompitas Des lo que des Que sea buen hombre O sea si algo puedes Hacer en este mundo Igual y no vas a Alimentar niños Desahuciados Igual y no vas a Curar el cáncer Igual no vas a hacer La gran pieza De comedia Que no Pero Por lo menos Saber que fuiste Una persona amable Que caminaste Este mundo con respeto Que Que aportaste Una energía bonita Al universo Que tu conciencia Se quede así Sin palabras Y te vas a dormir Y te vas a dormir Tranquiles días Wey Soy una persona chida Y Vayan un caos Sí Y feliz Y feliz Y tome Agua Tome agua Mucha O sea no mucha Porque luego Demás Tampoco está bien Pero tome suficiente agua Para que su cuerpo Funcione bien Su piel Sus ojitos Tome suficiente agua Hasta que vienes Transparente Ya que vienes Transparente Se me quería quitar Y ya se Bien La escena Tome agua En esta cosa De sentir Chappelle Cuando fue el show Chappelle Rodion Se quedó Cavadísimo Con lo que vio En ese show Y estamos Sobregazando Rich and Friends Que Rich and Friends Es de este propósito Como que tienes Estudio Que es Que la banda Ese día De los compas Se suban 15 minutos A hacer estando Se les paga Y lo justo Reparición Justa para todos Porque no se trata De eso Sino de la diversión De esa noche Entonces Rodrigo contrató Alexis El niño Aquí de este compas Que tú tienes Que pues Saludos Mi expareja sentimental Mi expareja sentimental Se llama igual que yo Y yo los presenté Y tengo la foto De cuando los presenté Una foto De los Alexis Entonces Bien de fotos Estaré como Muy hot Entonces Rodrigo contato a Alexis Estaban todos los amigos Esa noche Y cayó Y cayó Un auto No sabemos Que si tú Tienes alguien Poniendo música En tu evento En el Blackberry Tienes que pagar Mi horror Güey No, todo No está cobrando Tal cantidad Y dije Bueno Porque no se trata Eso Se trata de que La gente Estaba bailando En la pista Y aquí es lo que Decía De la filosofía De la vista De lo que haga sentido Esa noche No se trató Ni de la idea De Rodrigo De llevar a Alexis Ni de las piezas Estaba poniendo a Alexis El niño de Kik Sigan, ¿no? Contra el tema De la posición Entonces Ni de las piezas De Brad Bonny Vamos a decir Brad Bonny Porque suenan Todos los lados Del tiempo Ni de él Poniendo la música Se trató De lo que Las canciones Estaban sonando En ese momento Estaban haciendo sentir A la gente Antes del show Estaban bailando Antes de un show No se trató Ni de la idea De Rodrigo Ni de la canción Ni del DJ Pero lo que Estaba sintiendo La magia Yes Esa es la magia Yes ¿No? Sí Ya no lees esto Porque creo que ya quedó Muy claro Y no me caigo No, a ver Yo quiero No quiero Canlle West Ahora ya ¿Quieres oír Canlle West? Por favor O sea Ya no mismo Vamos a ver Recuerden que los locos Cambian el curso de la historia ¿Eh? Siempre suenan como locos Me encanta que eso dijiste Cuando te regañé Porque no me habías dejado hablar Pues perdón Es que los locos Cambiamos el curso de la historia Y yo Ah mira Y también Y no dejan hablar Disculpame Te estoy diciendo que hace dos años Mira esto es lo que se llama reparación de daños Ya lo que sucedió O sea Yo sentí una aflicción Un daño a mi persona Te lo hice saber Y hubo una reparación de daños Y hubo una reparación de daños Así es como sanamos nuestras líneas Queda un episodio cagadísimo Buenísimo Y también es como mujeres Mujeres que están viendo esto Cuando un hombre Cállese la boca Habla y habla y habla y habla y habla Y ustedes están como En algún momento Y le Oye Basta Ya sé que es tu programa Ya sé que es tu show Pero Es así ¿Qué chino estoy haciendo yo aquí? Y acaba de pasar mazo Y las violan Y las matan Y es muy importante Que los hombres Nos callen una puta boca También Disculpame por no haberme la callada Nos despedimos Carta escrita por Kanye West No por mí Esto lo escribiste tú Sí Pero me puse yo Kanye Te pusiste Kanye ¿Cómo se va a hacer Kanye? ¿Cómo se va a hacer Kanye? ¿Cómo se va a hacer Kanye? ¿Me dio Kanye? ¿Me dio Kanye y medio? ¿Tendría yo? This universe Me dice chica El sencillo de la de Luis Fernández Me dice Güey Este Cuando me hablas Diciendo Veo esto ¿Me estás diciendo Todas tus mamadas Veo esto Con la de Luis Fernández Llama 30 de marzo Va a ser la carta de ánimo Este episodio 30 de marzo Todo cambia Se me ocurre Por el plan que lo metieran de a loco Y lo rechazan 2 de abril Identifico que habrá gente Que me tomará como un loco Pero después Aquí entra Kanye West Me harán consultas Para saber cómo vivir Sin preocupaciones Entregado al arte A la familia Y a los amigos Aquí regresamos Decido sanarme creando Y en ese proceso Sanar un poquito el mundo Mayúsculas Cuidar mi ego Esto es lo que me enseñó el de tú Lo importante no es el mensajero Sino el mensaje Y procurar dejar un legado Y o una huella en mi historia Internet es una charada Que simplemente hay que usar Como plataforma de disco Claro que sí Sacar referencias Claro que sí Aprender más Claro que sí Regra momentos Para distraerse De lo automagora Que puede ser para la cabeza Estar trabajando en este plan Es decir Económicamente reconozco Que en un inicio No habrá tanto dinero Pero uno Va a llegar Dos Lo más importante No es lo que nos mueve Lo que nos mueve Es tocar los corazones De la gente Y del público Hacerlo sentir Y que hoy día Sin que nos ocupamos Y probablemente No estemos en nuestra tierra Nos usen de referencia Cuando quieran crear ¿Qué más te estoy dando Sin el día? Como en el especial De Alexis cuando era así Eso es Lo que al menos Yo me quiero llevar Artísticamente Y en cuanto a familia Como era bien chido Y era bien puedo Y no me gusta Para hablar de estas cosas Pero los invito a que lo hagan Cada vez que cobren una lana Digan Te cobro un poquito más Pero vamos a verlo Y cuando paguen una lana Lo mismo Te pago un poquito más Pero acaba de terminar Marzo Y a muchas mujeres Las golpean Este es la mitad extra Y nunca lo dices Y así lo estás haciendo Cada vez que cobras Y cada vez que pagas Te doy una mitad extra Que es para ti Pero si también donas Esta mitad de manera De ninguna fundación Así Tu entorno Estás sentado Como tú Qué rico Te invito a la próxima semana A platicar ya normal ¿Sabes? Pero así Tú y yo O así No Tú y yo Perfecto También así Sí Este ya quedó Así platicar normal También hablo Normal sin intensidad Platico como amigo Y cotorreo Y te platico En los canales de Luisa Es ser normal Y así que me pareció Que me fui poseído Los quiero y los admiro muchísimo A los dos Te quiero y te admiro muchísimo Yo también mucho Te quiero y te admiro muchísimo Te quiero y te admiro muchísimo Una hora Te quiero una disculpa También no despeineaste a domingo Sí Te quiero una disculpa a domingo Y te quiere decir una cosa más Dale que te vas a cagar en los pantalones Es lo que dices de la cajetilla y el ejercicio Domingo está mamadísimo Domingo tiene el cuerpo de Michael Phelps Pero no a ver Pero es su constitución corredosa de judío Ah no perdón Yo pensaba lo mismo De caucásico Pensaba lo mismo y lo jade para unas fotos así Y dije Quiero que sea el flaquito panzoncito ¿No? Está marcado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hice mucho ejercicio cuando era morro Y ya no Te quedaste así Es como que un poco chido Bueno mira Cada quien tiene distintas constituciones Así que Te quiero y te admiro Pero no parece que no está deprimido Sí no No lo mal entiendo No es porque le hay cuadritos Si diría que no está deprimido Domingo Domingo está igual cambiando la historia Un poquito Claro A igual que tú Tú ya la cambiaste Ya marcaste muchos corazones Y evitaste a través de tu arte Y lo que tú aprendiste En este proceso de sanación Contando historias con la gente A mi parecer Que ya ha salvado un chingo de vidas Entonces Ya dejaste esa ruptita Que estamos mencionando Gracias Igualmente Yo sé que también Toda esta vulnerabilidad Porque es un acto muy vulnerable A pesar de ser un monólogo Es un acto de mucha vulnerabilidad Hablar de todas las cosas De las que hablaste Y que a la gente le sirve Para que no se sienta tan sola Ni tan loca Porque de pronto uno piensa Que es ser lo único Y pues no Estaba tumbando dinero No sé Cosita Yo dije Eso es lo que nos demuestra Papísimo Bob Esponja Calamado Yo he frustrado Porque quiere ser un artista famoso Vivo amargado Que no entiende su entorno Y a partir Me diciendo que en su caso Es una piña Y hoy todos los días Aparecen Estoy listo Estoy listo Estoy listo Y se deja hacer hamburguesas Que es lo que más le apasiona Y por eso hay un chino Que es de pieza hamburguesas Y sus amigos lo adoran Este güey nunca ha podido procesar Wow Lo bien que se la pasa Es que dice Estoy listo Estoy listo Y se entrega A su arte Son las hamburguesas A la nueva familia De sus amigos Y tiene a Patricio Que como dice Mark Hamill Párate Cambia el mundo O quédate en un sillón Van a pasar cosas muy chidas Patricio es ese Y dices Porque este güey hackeó la vida Y es Lo que tú y yo hackeamos Sé feliz Y creo que eso nos quiso decir Cuando tú Hackea eso Sé feliz Y cambia el mundo Hárate si quieres Si puedes Hágalo Te quiero y te admiro muchísimo Yo a ti Muchísimo Siempre me dan mucha risa A verte Te invito a hacer la noche de la semana Órale Este No dejen de escuchar su podcast Es una maravilla El viaje Y no monógamos Que es mi nuevo podcast Sobre relaciones Fuera de la monogamia Uy Estoy estreniendo Ay Dios Te dieron la más monógama Yo soy ya panista El aborto es pecado El amor Todo no cambia No, no, no No, no Es eso Te conté Estoy enamorado Este ¡Eh! Viva el amor Déjate platicar Y cuando se inmo Nos despedimos Muchas gracias por escucharnos Y perdón Si a ustedes también Nos atocine con este monologote Sebas Muchas gracias por las aguas Y por la producción Gracias a Letri Gracias a Maggi Gracias a Ro Y gracias a Ro Chiquito Y a las alinitas Que están involucrados En esta producción Los quiero y los admiro mucho Gracias por su paciencia Y su trabajo Ya despediré Perdón Ya despediré Perdón La edición Te quiero mucho Yo a ti Yo a ti Vámonos Acabó Estamos bien Justo a tiempo Yo te quiero mucho A ti Mira Qué bonito Que Que hubo un 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 giro Un giro Aquí En el En el En el En el En el Ánimo Una y otra Al vez ¿Por qué no?